Por ahora 0 para Rampla, 0 para Cerro, pelota que buscaba Nandín, caía, no pasa nada que se levante y dice Pablo Jiménez La tiene Alvin, de primero jugando para Vázquez, se apuraban jugar Vázquez, perdía el balón y la tiene Cerro Pelotazo largo ahora de Ramos buscando la posición de Nicolás González, cierra antes a cerrar allí de León Y recupera el Villero nuevamente por intermedio de Avero, Avero para Matías Cabrera Sobre la punta izquierda la tiene 18, descarga más atrás para Biudés, se mete en el embudo, lucha allí con su marcador Pero de todas formas la tiene el número 10 de Cerro, hablamos de Tabaré, Uruguay, Biudés Descarga más atrás para la posición ahora de Nicolás Ramos, que de primera pega pum para arriba y a las alturas la va a buscar Avero Pero lucha allí, Gabriel de León finalmente pierde, le queda el propio Avero, engancha y escapa La tiene Avero, toca por un lado, corre por el otro, caía, que se levante dice Pablo Jiménez Desde el fondo ya sale Rampla, Inglés, cuidado porque la pierde Rampla, le queda Nandín, el pase al medio, ahí está, la dejan pasar ¡Viene el Solsa! ¡Viva! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Aparece Sosa, en una jugada donde parecía que rompa la salida del fondo, le quedó a Nandín dentro del área, sobre la punta derecha El centro para González, que abre las piernas, pasa todo el área, la pelota y por el segundo palo Aparece el número 19, aparece Emiliano Sosa, para de primera ponerla abajo, contra el poste derecho Y ahora en los freitas que nada pudo hacer, cae el primero Nebiera, se rompe la igualdad Es el primero blanco y celeste Emiliano Sosa, Cerro le rompe a cero Gonzalo Rodríguez Santurio, el relator que viene desde el corazón del país Y era superior Cerro, lo veníamos diciendo, otro grave error defensivo Muy bien, Nicolás Sosa que abrió las piernas, apareció por atrás justamente Emiliano Sosa Para marcar la apertura del tanteador, se pone en ventaja el villero aquí en Elviera Y usted lo vive por www.vilacenso.com y por nuestra app